¿Por qué Tiziano? Bueno, pues porque puedo contestar a esa pregunta con otra pregunta. ¿Existirían Rubens, Rembrandt o Velázquez sin Tiziano? Por otra parte, el Museo del Prado tiene una de las mejores colecciones de Tizianos del mundo, porque Tiziano trabajó en exclusiva para la dinastía habsbúrgica desde 1548 hasta su muerte en 1576, es decir, 30 años de producción, cuyo grueso de obra correspondió a Carlos V y a Felipe II. Pero aparte de la importancia de Tiziano y su vinculación con el Prado y su trascendencia en la posteridad, Tiziano tiene una última etapa que es muy debatida, que más o menos abarca desde 1551 hasta su muerte, es decir, los últimos 24-25 años de su vida. Es debatida porque, en cierta manera, como casi todos los pintores de alta edad, tiene una pintura que se mueve con una libertad frente a la muerte, como no se puede conseguir en otro momento. Y este cuadro es un cuadro que hizo para Felipe II, la Santa Margarita. Es un cuadro muy especial, no solamente representativo de esa factura suelta, un poco como decía el crítico de la época, Ludovico Dolce, de Manchas, que tanta influencia tendría en la pintura española y en Velázquez, sino porque reúne una cosa muy típica de Tiziano que siempre retorcía un poco las situaciones y es una santa más o menos legendaria, que es representada, siendo el ejemplo más conspicuo de la castidad, aparece como una mujer enormemente sensual. Y, además, atribulada después de haber sido devorada y expulsada por un dragón que está a sus pies. Esto la une con las figuras míticas de San Jorge y también con la Virgen María, que tiene también el dragón, el demonio, a sus pies. Creo que es un ejemplo extraordinario de esa última etapa de Tiziano, que tiene una riqueza simbólica muy singular y que realmente es como adentrarse en el corazón y la identidad del Museo del Prado.